Hola, ¿cómo estás? Pensé que no me ibas a contestar la llamada Pensaba que seguías enojada conmigo Tengo algo que decirte, pero que no te sientas mal Y no te vayas a poner a llorar Pero pensaba terminar contigo Perdón si no te di la cara Pero pensé que así por celular Es mejor terminar Y así para que ya no me veas Y se te haga más fácil olvidarte de mí Olvida todo lo que fuimos Todo lo que hicimos Todos los besos que nos dimos Pero que me perdones por tronarte así Olvídate de mí Perdón ¡Gracias! 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 Todo lo que fuimos Todo lo que hicimos Todo lo que hicimos Todos los besos que nos dimos Espero que me perdones por tronarte así Olvídate de mí Olvídate de mí Perdón ¡Gracias! 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 Gracias.